La caña La esencia con sus escritos dice de tuita sabencia Ahora le habla la experiencia de este gaucho crudo y viejo Siga nomás mi consejo y ríase de la esencia Que tiene el pecho cerrado y duece como una oveja Y se ahoga porque lo aqueja un machazo resfriado Ya está el remedio encontrado viejo No le quede duda Melecina macanuda fuera de tuita pavada Y chupar caña quemada Con un buen taco de cruda Que hace tiempo enfermo está sufriendo la pajarilla Esto es una maravilla la caña con arasá También caña con gutiá Es buena pa' muchas cosas Y si un dolor me lo acosa Y en el cuerpo se le ensaña Mistura y un frasco de caña Y esencia maravillosa ¿Qué es su china? Campanuda Está enferma de la madre No se me achique compadre Métale caña con ruda Verá como pronto suda y hasta el cuerpo se le baña Pa' hacerle buena compañía Es justo que se lo diga Le acomoda en la barriga Un trapo roceado con caña Un remedio de mi flor Cuando la gripa se cuela Es la caña con canela Lo mejor de lo mejor Si ahora la manda el doctor Y hasta los más señorones Y en bautizos y reuniones Pa' mí no hay cosa más linda Que chupar caña con guinda O caña con orejones ¿Qué tiene en el pecho Un taco de flemaje alborotado? No sea bastante cuñado Métale caña con hueco Que se está poniendo flaco Y el desgano lo acompaña Se le ha de entonar la entraña Si usted acepta mi consejo Y despacito y parejo Hace gárgaras con caña Si un rival Sigue su huella Y algún miedo lo acompaña Eche pólvora en la caña Y haga escarcear la botella Que después Que después no le asemella Ni un hombre ni un batallón Y es capaz de sopetón Si la pisada no chinga De zambullir la mandinga A la cruz del facón Cuando perdemos la calma Por algún dolor profundo Y creemos que tú y tú el mundo Se nos echa sobre el alma Cómo se ajunta y se empalma Ese dolor en la entraña Pero ese duelo Esa hazaña que en el corazón Se acierra Se abre a la gran perra Si se le prende a la caña Se hace bien de muchos modos Va a declararse una china Métale caña Que así na la charla Está por los codos Por eso viejo Es que todos Más o menos La han bebido Y ahora paisano Les pido Si me topa en su campaña Le pague un vaso de caña Pa'l viejo Santo Garrido